Padres de familia de la escuela primaria, licenciado Benito Juárez de esta ciudad, en compañía del director de este plantel, Víctor Vélez Alarcón, y del supervisor de la zona escolar 078, Víctor Manuel Navarrete Ureña, ha coordonado en toda el área que respecta a la barda perimetral, ya que consideran esta situación pone en riesgo la vida de sus hijos y del propio personal docente y padres de familia que a diario acuden a esta institución educativa. Los profesores y padres de familia exigieron a las autoridades hacer caso del dictamen que emitió Protección Civil en relación a que inhabilitó completamente el estar cerca de esta área, ya que no solamente afecta en el interior, sino también en el exterior. Al respecto, el director, Víctor Vélez Alarcón, explicó que esta situación ya es insostenible y urgió a las autoridades municipales, estatales y federales que hagan caso a esta situación. Tuvimos la reunión general para integrar el Comité de Padres de Familia de esta escuela, licenciado Benito Juárez, y pues les di a conocer el informe que me dio Protección Civil, donde habla de la situación de riesgo de nuestra barda perimetral, y ante la situación, pues, el Comité de Padres de Familia decidió no esperar a las autoridades a que vengan a hacer lo que les corresponde, y si tú observas el auditorio de igual manera, pues acabamos de acordonar la parte más sensible de nuestra escuela para evitar algún riesgo, algún accidente con los niños. Tú sabes que estamos en una zona de sismo, y por lo mismo tenemos que hacer algo en favor de los niños. Obviamente, esta situación, pues, previendo, previendo de que no haya ningún accidente y que se proteja la integridad de los niños, incluso de los propios profesores. Así es, yo creo que no es conveniente esperar a que suceda un accidente para tomar medidas, y afortunadamente aquí con las madres de familia que están integrando el Comité de Padres de Familia de la escuela, pues creo que coincidimos en no esperar y evitar algún accidente que ponga en riesgo, pues, la vida de alguno de los niños o del personal de la escuela. Por su parte, Ana Iris León Estrada, vicepresidenta del Comité de Padres de Familia, aseguró que esta problemática ya tiene muchos meses. Incluso la barda tiene poco más de 25 años de que fue construida, y la constante humedad derivada de las inundaciones de esa parte de la escuela ha terminado por dejar inservible esta zona de la escuela. Bueno, mira, en cuestión de la seguridad de nuestros hijos, quisimos actuar de manera inmediata para acordonar nosotros mismos el área más afectada con donaciones de aquí de nuestro supervisor y de una madre de familia con un padre de familia también, y gracias a ellos tuvimos la cinta para acordonar. Esto obviamente es un mensaje de urgencia para las autoridades. Así es, al director le emitieron eso el día 22 de septiembre, que la escuela estaba un poco mal, dañada tanto por inundaciones como por el sismo. Entonces, meter y estar metiendo más y más papeleo como que se nos hizo un poco tedioso, y esto queríamos hacerlo a la brevedad posible. La brevedad posible fueron horas, únicamente que nos tardamos nosotros en conseguir las cintas, y nosotras mismas con ayuda del director y con ayuda de intendentes lo hicimos. Además de que la propia escuela, con todo este tiempo, hay lugares donde definitivamente ya no se puede estar. Así es, principalmente en esta zona, y en esta zona es donde juegan nuestros hijos, y es un peligro la verdad. ¿Cuál sería tu llamado por último a las autoridades? Pues le hacemos un llamado de la manera más atenta, y que se hagan sensibles a esa escuela. Tiene muchísimos años, y creo que es una de las escuelas que menos apoyos ha recibido. Por favor, autoridades, chequen la escuela. Están muy malas condiciones. De acuerdo a lo dicho por ambas partes, es precisamente el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y JIFE la encargada de mandar especialistas que corroboren esta situación, ya que a simple vista, la problemática es evidente. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.